Su cuerpo yacía entre los arbustos del sector Chacarilla del Aredo, pero nadie daba cuenta de lo que le había ocurrido a esta mujer de aproximadamente 40 años de edad, que a juzgar por el estado de descomposición, llevaría más de dos días en el lugar, mostrando algunos signos que podrían determinar haya sido envenenada. Los vecinos del lugar y propietarios de los fundos de Chacarilla no recuerdan que durante los últimos días haya habido algún movimiento inusual de personas que trasladaron el cuerpo. Esto se planteó como hipótesis la policía, aunque las investigaciones determinarán aún lo que realmente le ocurrió a esta mujer. A un costado del cuerpo se podía notar un vaso y una botella de gaseosa, dejando como posibilidad que se haya suicidado bebiendo un potente veneno. El cuerpo de la mujer yace entre los arbustos del sector Chacarilla en la zona sur de nuestra ciudad. La policía trata de investigar insistentemente su identidad mientras se desconoce si es que aquí fue tirado el cuerpo o si quizá murió ella misma envenenada. Como la chácara acá está arrendada, entonces la gente viene, saca sus verduras, se va, como está ahí, pues ahí está escondido, no se ve, está escondido, no se ve. Los peritos de criminalística evaluarán el cuerpo y determinarán qué causó la muerte de la infortunada mujer. De momento nadie ha reconocido el cadáver, por lo que será internada en la morgue central de nuestra ciudad.